¿Qué es el apoyo a los emprendedores de la Banca de Desarrollo? La Banca de Desarrollo básicamente lo hace de dos maneras. Uno creando programas propios de apoyo a los emprendedores u otra forma es administrando programas de gobierno, programas nacionales que justamente se les da la potestad de administrarlos como impulsa en Colombia, no vaya a estar en Chile, está en Brasil, hoy está en moda eso, todos los países están creando ese tipo de cosas. Acá también, COFID está entrando mucho también en eso, tiene una alianza ahí con el Dora Investment, con Altaventure, así que están avanzando en eso. Los apoyos son de tipo financiero y no financiero, y apoyan en todas las etapas de desarrollo de las empresas. Los apoyos son de dos tipos, como decía, financieros y no financieros. Los financieros tenemos los tradicionales, financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que lo hacen los bancos de desarrollo, lo hacen todos, pero hay ahí algunas garantías que es un tema muy interesante. En América Latina hay un despertar en lo que es el tema de las garantías. En los años 80 hubo fondos de garantía casi todos los países, fracasaron, pero hoy hay todo un movimiento, hay una red iberoamericana que se llama REGAR, donde asisten unas 500, 600 personas. Existen las sociedades de garantía de recíproca que hay en Chile, que quieren implementar también acá en Perú, tomando un poco el modelo español y el modelo italiano, que por cierto está siendo reformulado. El modelo italiano, para bien, porque también ha demostrado ciertas limitaciones. El nuestro no tiene que estar inplendando acá y el de Chile no son muy diferentes, tanto al italiano como al español. Hoy estarán entrando mucho en lo que es capital semilla, capital de riesgo, equity. Básicamente estos son para emprendedores. A partir de la crisis del año 2008, empezaron a darle mayor énfasis a lo que son garantías para los intermediarios financieros para que hagan emisiones o para que puedan captar fondeo de otras fuentes de financiamiento y ellos de alguna manera garantizar, lo van a desarrollar, garantizar a las empresas para que hagan emisiones en los mercados nacionales o internacionales, de manera de ser mejoradores, garantías tecnológicas, donde lo que hacen es, hay un paquete tecnológico, sobre todo esto se da en los emprendedores rurales, para probar nuevas tecnologías, donde con estas garantías tecnológicas te garantizan de que por lo menos el rendimiento que vas a obtener con este nuevo paquete tecnológico sea el mismo que has tenido con la tecnología anterior. Esquemas de facturing, básicamente estos esquemas de facturing son todo electrónico, lo manual no, todos son plataformas tecnológicas, por internet, instrumentos de cobertura de riesgo, bueno, hay otro tipo de instrumentos ahí que no, ya no, servicios no financieros, lo que es lo típico, información, capacitación, programas de formación empresarial que vamos a ver por ahí, identificación de proyectos y de inversiones, estructuración de proyectos, mentoría, que algo que no se hacía antes, asistencia técnica, participación, financiamiento, lo que antes hablaba, que alguien tiene que bancar cuando va el pequeño empresario a, viaja hacia otro lugar, bueno, hay la participación, financiamiento o recursos no reembolsables, de participación en ferias y en posiciones, fomento de estrada, incubadoras, de la hora de empresas, que son las cosas que he querido rescatar. Gracias. 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 Gracias.